Y hoy digo aquí públicamente ante los medios de comunicación que ustedes mismos representan que el Ministerio del Turismo va a aportar los 27 millones de pesos para que haya los requisitos en las asistinas, para que se hagan el Museo de la Universidad misma y en ese mismo Museo de la Universidad de México. Yo solicito que con las autoridades, la senadora, la gobernadora y el alcalde, el señor Almonte se reúne de inmediato y nuestra vice-ministra para que se llegue a un consenso. El Ministerio del Turismo va a destinar 27 millones de pesos para ser invertido en Puerto Plata para fortalecer la difusión de la prensa. Sin la prensa no podremos recuperar Puerto Plata, no podremos recuperar el turismo.